en tradición, familia y patria, y soy licenciado en administración de la Universidad de San Ignacio. Tengo 35 años de edad, dos libros que son Béceles en Amazon. Uno, Autism en la entrevista, que lo publiqué en Amazon y luego lo volvió a publicar el Grupo Planeta a través del Universo de Letras, que es una plataforma que tiene en España. Y otro, que se me ha que hacer si me quedo sin empleo, que lo publiqué el año pasado, en febrero. La empresa es miembro de BNI, Business Network International, que es un conglomerado de empresarios que nos doyamos a todos a través del networking profesional para desarrollar negocios. Antes de la empresa tenía experiencia en organizaciones, enfocarse en la tecnología, hidrocarburos e e-commerce. Además, he escrito una serie de columnas en Mineros, que es una plataforma de minería interesante para los que quieran incurrir en minería. Infocapital Humano, que es la plataforma más importante de recursos humanos del Perú. Recursos Humanos TV, que es un canal de recursos humanos original en México y es el principal difusor de contenidos de recursos humanos en Latinoamérica. Y Vox Populi al día, que pertenece a Luis Benavente, que es un comunicador muy reconocido en el Perú. Soy networker, digamos, de hábito. Y ese es mi enlace de LinkedIn, por si alguien quiere agregarme, bienvenido sea. Ok, ese soy yo. Ahora toca hablar un poco de qué pasa en el Perú. Algunos datos importantes. Vamos a coger datos del Banco Mundial, porque creo que, bueno, es un compilador que tiene indicadores interesantes que podemos tener en consideración. No necesariamente precisos, muy precisos para la realidad local, pero sí para la realidad latinoamericana, los análisis económico general. Lo primero es que la pandemia ha hecho que las perspectivas mundiales de producción arrojaban en 12%. Eso es lo que dice el Banco Mundial. En Perú el PBI bajó en 47%. De acuerdo al Banco de Constitución del Perú. Otro detalle que da el Banco Mundial es que las economías emergentes, llame ese emergente a aquella economía que ha tenido un crecimiento sostenido y continuo. Por ejemplo, ha sido Perú, ha sido Colombia, Panamá, Ecuador, Bolivia. Y hoy, bueno, el último indicador fue el 2018. Hoy los indicadores de países emergentes han cambiado. ¿Por qué? Porque por la misma pandemia ha quebrado la gran mayoría de economías. Las recesiones, por lo general, tienen efectos perjudiciales. Claro, Perú ha estado en una recesión años, años de años, durante muchísimo tiempo. No solamente a nivel macroeconómico, sino a nivel microeconómico en específico, que hasta ahora continúa. A nivel macroeconómico hemos crecido muy bien desde el año 92 hasta el año 2014. Aproximadamente un 10% PBI promedio anual. Si me equivoco, es entre 8 y 10% de acuerdo al BSRP. Pero 10% vamos a ver para ser conservadores. Entonces, sí es parte de los países emergentes. Bueno, entonces la cualidad es que todas las recesiones siempre tienen un impacto en el largo plazo, en el corto plazo. Y más que todo, hay una fluctuación bastante fuerte sobre las necesidades de capital humano. Llámese capital humano a aquel conjunto de conocimientos que tienen los individuos de una nueva organización. Entonces, hay organizaciones, por ejemplo, que ante este quiebre económico han cerrado o han tenido una reducción muy, muy grande, ¿no? Como por ejemplo el caso de los cines, hoteles y turismo, ¿no? Hay otras organizaciones que les ha sido muy bien, que han sido las del sector primario, que es el extractivo productivo, ¿no? Agroindustria, pesca y minería, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Este conjunto de efectos que tiene, tanto las inversiones, ¿no? Por ejemplo, ahora hay gestión, que es un diario que publica sobre realidades de negocios y economía. En el Perú, indicó que salieron 30.000 millones de dólares de Perú de diferentes cuentas personales, debido al miedo de la fiscalización o al miedo de la restricción de cuentas porque la moneda es en dólares, ¿no? Entonces, hay una serie de miedos también que ha hecho que la gente haya tenido fuga de capitales. Hay otros grupos humanos que invierten más bien en el Perú. Porque es así, ¿no? No en todo, tampoco vamos a generalizarlo. El otro detalle es el COVID, ¿no? El COVID, ahora vamos a tener variable delta. Ya parece que va a venir una tercera ola. Y esta tercera ola, pues, va a afectar de nuevo a la economía. Sea por producción, sea por los mismos deslices de la cadena de suministro, ¿no? Por ejemplo, de hecho, vas a acordar que el año pasado empezó, pues, el 16 de marzo, ¿no? La pandemia, en abril, los retailers ya podían empezar a despachar, ¿no? Bueno, el volumen fue ridículo, ¿no? Porque inclusive salieron las noticias de que habían colas gigantescas en los centros comerciales. El Real Plaza, el Molina Plaza, el Plaza Norte. Pero las colas no era porque la gente quería comprar. Las colas era porque querían recoger los productos que habían comprado online. La cadena de logística no tenía capacidad para poderse los despachos a través de telecommerce. Claro, ahora se han adaptado, ¿no? Pero en ese momento no tenían esa capacidad. Entonces, tiene un impacto en la cadena de suministro y despachos, sí. Y habrán visto que también ahora hay una gran cantidad de motorizados, hay una gran cantidad de deliveries, hay una gran cantidad de nuevos emprendedores que por Facebook aparecen interdiarios. Entonces, hay ciertos cambios fuertes en las cadenas de distribución y suministro, ¿no? El otro es la producción. Hay ciertos productos que se han comprado muy bien, hay otros que no. Por ejemplo, las empresas que producían como récord, que tienen esas ollas, ¿no? O esos sartenes, etcétera. Han tenido ventas récord. Están en quiebre de stock de hace seis meses. Y hay otros productos que no son tan necesarios o que no, que por lo general en épocas normales, si eran necesarios, ahora no tan, que han, ya tienen un exceso de stock, ¿no? Por ejemplo, los autos. Bueno, entonces, hay una serie de cambios que se están dando debido a que hay otras condiciones de trabajo, de movilización, etcétera, ¿no? Y eso también repercute a nivel financiero. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora los bancos están peleando por los clientes. Están recibiendo las tasas hipotecarias. Están llamando todos los días para ver quién quiere un crédito aquí, un crédito allá. ¿Por qué? Porque necesitan liquidez. ¿Por qué? Porque la plata se ha ido del Perú. O sea, hay una serie de impactos que existen. Entonces, ¿cómo esto afecta? En la empleabilidad de la gente, pues, afecta porque los negocios crecen, decrecen o se reajustan, ¿no? Y, por último, esto es un dato importante. Y creo que, bueno, que lo tengan claro, ¿no? De acuerdo a la... Hay una encuesta permanente de empleo que se publica la 15 de cada mes. Entonces, en esta... Esta se llama la encuesta permanente de empleo. La última fue el último trimestre, que ha sido, bueno, que ha sido este mayo, junio, julio. Esa es la que está publicando el 15 de agosto. Ok. Hoy día. Perdón, ayer. Hoy día debe estar online, ¿no? Entonces, lo que indice es 13.6% de la PEA, la población económicamente activa, está sin empleo. Entonces, uno dice, oye, pero yo tengo muchos amigos que están sin trabajo y no son los que sea uno de cada diez, o de repente tres, cuatro de cada diez, ¿no? Entonces, resulta que en esta institución hay una serie de estudios importantes, ¿no? Entonces, el detalle es de que hacen esas divisiones y clasificaciones. La PEA se puede dividir en dos, si queremos dar un número. La PEA operativa es las personas que ganan menos de 2.320 soles por mes y la PEA ejecutiva son las que ganan más de 2.320 soles por mes. La PEA ejecutiva es el 14% de la ecuación, la PEA operativa es el 86% de la ecuación. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy, el 42% de la PEA ejecutiva está desempleada. En mayo, de acuerdo, Julio Velarde está en 59.8% desempleada. Y además tenemos una informalidad del 92%, y eso lo dicen los medios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y cómo hago yo? Pues no, porque tengo que buscar empleo. Las cosas están complicadas. Hay una irregularidad grande en los sueldos, porque los sueldos han bajado del 30 a 40% desde el año pasado, y no es que se han recuperado la fecha. Hay muchas empresas que han quebrado. Hay un gran número de microempresas, pero no dan las condiciones adecuadas. Entonces, uno busca una empresa más grande que tenga derechos humanos. Entonces, ¿cómo hago para competir? Ese es el gran detalle. Y para eso son estos talleres, ¿no? Para que sepa, ok, ¿cómo compito a nivel de redes sociales? ¿Cómo compito a nivel de bolsas laborales? ¿Cómo compito frente a las entrevistas, no? Pero en este episodio vamos a hablar de cómo compito en base a mi herramienta de venta, que viene a ser el currículum vital. Entonces, hasta ahí, me imagino que hay un par de consultas, pero tengámoslas para el final de la exposición. Bueno, sigamos. Vamos a ver un poco el currículum. Ahora, ¿qué es un currículum? Un currículum vital, hoja de vida, se ve. Es un documento, podría ser, ¿no? Puede ser un papelito que dice toda mi información. Es un video, podría ser también. Hay gente que lo que hace es hacer un libreto sencillo, una presentación de un minuto, dos minutos, se graba con el celular, varias veces hasta que salga bonito, lo edita en un software gratuito en internet, y le pone una musiquita de fondo y sus datos de contacto, y lo envía como un enlace para presentarse, ¿no? Estimados, les presento mi currículum y un video presentación para que me tengan en consideración, por ejemplo. Entonces, podría ser un video, también uno puede describir un poco su vida laboral, pero tiene que tener estructura. Es el LinkedIn, bueno, LinkedIn es una red social laboral, es la más importante que se utiliza en el país para estos fines. El LinkedIn es un medio, así como que también hay medios que son blogs o grupos de personas que manejan intereses propios, ¿no? Pero por lo general, LinkedIn y las bolsas de trabajo, pues, se están asociando. Uno puede entrar a CompuTrabajo, puede entrar a un boomerang y te piden de repente que coloques la cuenta LinkedIn y dale acceso y descarga toda la información. También puede ser. Pero a nivel laboral, pues, tienes esas plataformas que poco a poco están unificando. Ahora, hoy por hoy, es solo Internet. La forma como yo puedo buscar trabajo, no necesariamente uno puede hacer networking. Ahora, el networking no solamente es pedir favores, sino también sembrar. Pero eso ya lo podemos conversar en otro momento. Por ahora, hay que ver qué es un currículum. Y un currículum, en realidad, termina siendo una marca propia, ¿no? Es como tú estás documentado. No solamente es un pedazo de papel, sino... O un PDF. Tiene que haber todo un conjunto de información en diferentes espacios de alto consumo. Uno es LinkedIn, otro de repente es que uno puede hacer su página web a través de un portafolio que puedes crear en Wix gratis también, ¿no? Es un archivo, sí. Está en Internet, sí. Es parte de tu imagen, sí. De todas maneras, pues, piensa de que hay que ponerse... Hay que tomarse buenas fotos, ¿no? Porque en Perú, pues, así como te ven, te trata. Y esa es la verdad. Entonces, hay que tomarse buenas fotos. Además, porque es un indicador de que uno está predispuesto a prestar atención a los detalles. Y de verdad se está esforzando por el proceso. Y aunque uno no lo crea, pues, eso influye. Incluye... Esto es muy interesante. Entonces, ¿qué ocurre? La marca termina siendo un conjunto de herramientas... La marca del CD, me refiero. Es un conjunto de herramientas visuales, audiovisuales, de experiencias, ¿qué yo he hecho? ¿Qué tengo yo documentado? Si yo he hecho una actividad, tengo que tener un certificado de que efectivamente se ha hecho, ¿no? Uno no puede decir las cosas porque se le ocurrió. Uno tiene que tener evidencia de que lo que hay dice o pone que dice que ha hecho, lo ha hecho y existe algo que lo respalda. Además de eso, también va a depender mucho de cuál es tu red de contactos, qué accesos tienes. Pero, en primera instancia, el currículum es esa herramienta con la cual te presentas. Y con la que la gente entre 6 y 24 segundos va a ver si calza o no calza o le interesa o no le interesa. Ejemplos. Bueno, estos que ya los conocen, estos son los que salen en la tele todo el tiempo, pero estos de repente no tanto. Tenemos un campeón mundial de Excel. 19 años. Ayuda su currículum. Mariana Acosta es la dueña de Laboratoria. Es una app que ayuda a las mujeres rurales a aprender a producir aplicaciones. Y ahí la admitan a todos lados. Inclusive tuvo reuniones con Zuckerberg de Facebook, con E-Gates. ¿Por qué? Porque es un ícono en Latinoamérica de una innovación muy potente. Rosa Ábalos. Está en la NASA. Anton Tau ha creado una plataforma que se llama Tempo. Es uno de los 35 referentes de Latinoamérica según el MIT. El MIT es la escuela de ingeniería más importante del mundo. Nicolás Arbulú de la nada ha desarrollado un modelo de negocio que se llama Mambo. Es una agencia digital. ¿Por qué es importante hablar de ellos en ese sentido? ¿Por qué? Porque esto no es gratis. Hay un esfuerzo por medio bastante grande. Y para poder postular a inversiones que es el caso de María Costa para que puedan invertir en su aplicación. En el caso de Rosa Ábalos porque entrar a la NASA no es nada fácil. Hay que estudiar muchísimo. En el caso de Anton Tau que de repente ha tenido que buscar una beca para poder financiarse eso. O en el caso de Eduardo Velarde que ha tenido que estar en Excel cuántas horas. ¿Cuántos cursos? ¿Cuántas certificaciones? O en el caso de Nicolás Arbulú que ha tenido que ver formas creativas de cómo colocar negocios. Nada es gratis. Nada es gratis. Y todo ese conjunto de experiencias tiene que estar en tu currículum. Tienes que documentarlo. Todo. Voluntariados. Si eres campeón nacional de marinera lo pones. Hay aspectos sociales, hay aspectos laborales y hay aspectos académicos que hay que colocar. pero bueno es para que lo tengan en consideración. Estos son ejemplos peruanos. Jóvenes también son jóvenes hay otros que no son tantos jóvenes pero han tenido éxito. A ver ahí está. Entonces es tu marca ¿no? ¿Cómo ven tu marca? Va a depender de en qué sector te desarrolles. Claro por ejemplo estás en comunicaciones entonces de repente tienes que hacer habilidades landas. Vas a tener que certificarte estudiar aquellos cursos o o diplomados o maestrías o todos esos conocimientos que no necesariamente tienes que pagarlos hay un montón de opciones gratuitas pueden entrar a la OEA que es la Organización de Estados Americanos que tienen becas votadas lo único que tienes que saber es inglés y postular eso es todo. Tienes ver también cómo te comunicas yo conozco gente que es muy inteligente muy inteligente que está en el campo de las finanzas o en el campo de la ingeniería es brillante hacen soluciones maravillosas pero no saben hablar ¿qué pasa? cuando empiezas a ascender cuando quieres ser gerente no puedes ser gerente porque no sabemos hablar porque para ser gerente tienes que manejar gente hay que saber hablar se necesitan habilidades landas también va a depender de qué vas a hacer cómo te vas a hacer notar tienes que sobresalir de alguna u otra forma y también hay que ver qué has logrado ya digamos que no has logrado nada todavía bueno empieza con cosas simples empieza con lo que te gusta segundo con cómo funciona el sistema utiliza aquello para que puedas adaptar ¿no? es parte del show es así todos pasamos todos de alguna u otra forma más fácil más difícil todos tenemos que competir es así bueno ahora sí la parte técnica ¿cómo hacer el CV? buena pregunta en Perú se manejan dos tipos de currículums hay de muchos estilos y también de muchísimos diseños hay gente que hace un CV de una hojita ¿no? que parece un PowerPoint le pone cuadraditos llenos de colores parece un folleto de publicidad hay otros que ponen pues un currículum de 25 páginas con toda la documentación hay gente que pone letra muy chiquita o muy grande hay gente que dice que pone fotos hay gente que dice que pone fotos entonces lo que vamos a hacer acá es básicamente dar sugerencias ¿de acuerdo? hay gustos y preferencias hay muchas pero se van a dar sugerencias entonces una de las cosas que hay que saber es que hay dos tipos de currículum el CV y el resume resume se le llama al currículum en todo el mundo es así pero en Perú le llaman resume porque es nombrada en inglés y sirve para poder anotar un tipo de currículum en particular el CV debería de tener máximo dos hojas con foto a los latinos les gusta ver la foto es así y el resume es un currículum de una hoja sin foto ¿por qué? porque ¿qué ocurre? se da de esa forma debido a que es una práctica corporativa una práctica inclusive de diferentes organizaciones que lo mejor es tener un currículum ciego ¿no? sin foto sin detallar edad ni documentación ni género etcétera ¿por qué? porque así no hay discriminación ese tipo de filosofía en realidad parte de un de una pronunciación legal que hace John F. Kennedy en el año 1961 en Estados Unidos que se llama affirmative action que lo que servía era para incrementar la empleabilidad de las minorías en ese país en esa época entonces como buenos corporativos los americanos así lo han difundido en todo el mundo la no discriminación es una buena práctica de empresas que quieren crecer e integrarse con el resto del planeta entonces en Perú se entiende que para ese tipo de currículos que son para los chinos los angloparlantes los europeos debemos de tener un resume que sucede una hoja sin foto pero para el mercado latino lo que les gusta ver a los latinos es la cara de la persona es tan sencillo como eso porque es así por eso vemos que todas las publicidades pues son muy muy cargadas de imágenes con sonrisas porque es así es parte del show entonces hay dos tipos de currículum el resume es un cd una hoja sin foto el cd debe estar desarrollado en función a cómo las personas leen y aprenden es decir es fácil de leer ¿por qué? porque el reclutador especialista por lo general toma 6 segundos para ver si el currículum sirve o no sirve si ven que no sirve descarta si ven que sirve bienvenida entonces lo que información que vayas a colocar en el currículum tiene que ser fácil de procesar fácil de escanear fácil de leer primer punto segundo punto tengo una foto pero no hay que poner una foto pues de molesto todo molesto mirándose al frente como si uno tuviese amigos sonríe no te va a matar sonríe no es un pecado tampoco sonríe es importante y por supuesto utilicen vestimenta lo más sutil posible lo más neutral posible sin tanta carga lo ideal es que tengas un fondo blanco y es lo mejor para que resalte un poco más el rostro tengo un buen resumen en tu perfil hay que poner funciones, logros y data relevantes vamos a dar el ejemplo la estructura viene a ser datos y fotos resumen experiencia profesional por cada experiencia hay que hablar de la empresa una breve resumen y una página web si es que hay si no hay pues no hay pero si hay póngala y dividirlo funciones y logros funciones todas las funciones empiezan en verbo ar, er, ir y los logros el logro es una estructura es como es como una cartelera de cine se tiene que vender muy muy bien palabra que te mención contexto resultado porcentaje y número más periodo de tiempo ese es un logro por ejemplo un logro administrativo optimización de procesos optimización del procesamiento de las transacciones documentales de la organización logrando con ello agilizar el proceso en 40% del tiempo y mejorando el tiempo de respuesta en 70% a las diferentes áreas internas a partir del 2018 ese es un logro los logros tienen que ser cuantificados hay dos tipos de logros está el logro tipo ingresos y el logro tipo costos el tipo ingresos es incremento la facturación incremento la cartera de ventas incremento el número de clientes incremento los ingresos financieros incremento el número de participaciones tenemos más audiencia la conversión ha crecido y luego tienes los costos reducción de costos reducción de gastos optimización de procesos agilización de procesos implementaciones etcétera todo tiene que tener indicador luego si tienes experiencia de docente o de investigación la colocas abajo como un capítulo aparte experiencia de investigación o experiencia docente y pones las características que vamos a ver en un momento en el ejemplo si tienes consultorías asesorías también las colocas debajo entonces acá hay un bloque experiencia profesional otro bloque experiencia docente otro bloque consultoría asesoría otro bloque que es educación en educación se puede poner educación vienen a ser los estudios potentes soy técnico soy bachiller licenciado tengo maestría tengo doctorado esos son los estudios fuertes las bases y luego tienen los estudios complementarios cursos certificaciones diplomados especializaciones y si hay distinción académica como excelencia académica o ganar de repente un concurso nacional se pongan y digo más hay que ser sinceros si tu inglés es básico y pones inglés intermedio y después vas con el reclutador y te da cuenta que el inglés no es intermedio sino básico pues te descarta hay que ser hay que ser siempre sinceros está prohibido poner información falsa y si tienes idiomas como por ejemplo quechua o portugués o mandarín ponlo ponlo y si es quechua coloca el tipo de quechua en el Perú se manejan muchos tipos de quechua pero hay seis principales y el que más se habla es el de yacochu entonces es bueno es bueno indicarlo igual con el mandarín los chinos tienen un montón de dialectos entonces por lo general es mandarín o cantonés para Perú ya en China puedes especificar diferentes manejo pero me imagino hacer los softwares que manejas por ejemplo manejas Microsoft Office SAP entorno iOS que es el de Mac manejas plataformas virtuales manejo de redes sociales que software por ejemplo es PeopleSoft este ¿qué más hay? hay un montón Salesforce o las que tienen las organizaciones propias también y las referencias laborales que podrías poner esa solicitud no es obligatorio pero sí sea bueno que tengas mapeado quiénes son nombre, apellido, teléfono, correo, empresa, cargo y si puedes validarte si te venden bien o no mejor para que sepas si te van a apoyar o no esa es la estructura del currículum hasta ahí me imagino que hay como 30 preguntas a ver sigamos porque el tiempo no premia entonces esta es mi cara sin barba pones el nombre en mayúsculas negritas Arial 12 arriba ahora si tienes un nombre muy largo pues acótalo un poco puedes ponerlo Santiago Plaza hay gente que tiene un nombre muy extraño o tiene 5 nombres o pedidos compuestos hazlo hazlo sencillo ¿por qué? porque uno sabe que a veces tiene un nombre de apellido muy largo entonces mejor hacerlo sencillo Luis Quispe ya está sencillo hay gente que pone los dos apellidos Luis a ver digamos Melisa Melinda Bellina Araos Ortiz de Vázquez corta los últimos apellidos que hace como nombre inicial el apellido hazlo sencillo mientras más sencillo es mejor le liberas un poco de carga lectura al reclutador pones la dirección hay que ser sinceros donde uno vive si piensan de que no debería de corresponder eso es libre pero por lo menos pongan distrito y ciudad San Luis Lima por ejemplo La Molina Lima si estás en Arequipa pues pones el distrito de Arequipa Arequipa Perú Lima Perú podrías ponerlo en sencillo también hay gente que lo puede poner todo en la dirección grande también podría ser depende de tu adversación al uso de la información la sugerencia es de que lo ideal es que pongas tu dirección número de teléfono primero pones el fijo si es que tienes fijo y luego pones el celular si tienes fijo depende de donde estás si es Lima 01 si estás en otra parte porque la telefonía así lo ha estructurado la codificación en Perú estás en otra parte del Perú pones el código y después pones el número entre paréntesis el código y luego el número haces dos slashes y ahí pones tu número celular que eso sí es nueve dígitos para todos pones 51 más 51 entre paréntesis y luego pones el número celular y sepáralo de tres en tres no pongas todo junto porque nadie nadie tiene la capacidad de recordación cuando no lee tan fácil si es que tiene los nueve dígitos juntos sepáralo tres dígitos espacio tres dígitos espacio porque así es más fácil de leer los números el correo electrónico ahora el correo electrónico por favor pongan un correo electrónico simple no pongan pues elgatobolador arroba email punto com o elchino más chino arroba email punto com no pongan un correo sencillo o créense uno nuevo pero que se vea un correo no burlón no no tan extraño ni tan extravagante de repente ¿por qué? porque mientras más neutral sea su discurso o sus escritos más sencillo va a ser todos los procesamientos recuerden que la gente está llena de prejuicios no sabemos cómo piensa el reclutador entonces la idea es hacerlo sencillo ponen su enlace de linkedin coloquen en youtube cómo personalizar el enlace linkedin les va a dar un paso a paso de cómo personalizarlo por ejemplo yo lo he puesto santiago plaza y ya está le voy a poner el luisquispe 2 también puede ser porque hay un luisquispe entonces vas vas cambiando y el resumen es sencillo empiezas por las estructuras bases los bloques más sólidos en mi caso es doctorando MBA y luego licenciado en administración de empresas ok luego eso experiencia en qué tipo de organizaciones solo locales solo transnacionales locales y transnacionales extranjeras etcétera y tienes que colocar los sectores también he estado en por ejemplo cines entretenimiento estuve en restaurantes oreca hotel restaurant y catering estuve en una planta de plástico industria plástica entonces vas colocando los sectores y luego el enfoque en qué estás enfocado operaciones logística sistemas de información comercial planeamiento ventas finanzas en qué estás enfocado y por último tus capacidades tengo capacidad de trabajar en entornos exigentes equipos multidisciplinarios tengo capacidad de trabajar con equipos de alto rendimiento o en situaciones adversas dos características adicionales que te resalten y por último el posible tipo de liderazgo que puedes tener o si no tienes liderazgo puedes poner dotes de liderazgo también es un resumen sencillo es una estructura simple luego pones abajo experiencia profesional igual piensa de que todo está en Arial Narrow 10 ok salvo las funciones y logros que están en 9.5 entonces experiencia profesional empresa en grande si por ejemplo es una empresa que pertenece a un grupo empresarial primero pones el grupo y luego pones un guión y luego pones la empresa por ejemplo InLearning Services grupo Intercorp espacio InLearning Services una breve reseña de la empresa entre línea línea y media como máximo y poner una página web si es que es necesario luego dejas un espacio de un espacio de 10 o de 5 pulgadas y pones el puesto en mayúsculas en negrita en mi caso gerente de Outplace y al otro lado le vas a poner el año pero por qué si me piden en algunos casos meses hay plataformas que te lo piden en meses pero la sugerencia que se da en el currículum es que lo pongas por año si te lo preguntan en la entrevista genial ya estás en la entrevista pero la sugerencia es que pongas por año si sigues en la empresa pones actual o presente si ya terminaste la empresa pones año final si terminaste hace un mes de trabajar pones 2021 así de sencillo funciones ya las funciones si son puestos altos vas a poner 8 máximo si son puestos medios 6 máximo si son puestos iniciales de 3 a 5 máximo y trata que sean cosas puntuales interesantes del puesto por ejemplo si este jefe de tosonería o si tú eres analista de logística o si eres asistente de administración ok asistente de administración responsable de caja facturación seguimiento documentario etcétera etcétera chiquito siguiente proporcionar soporte a la gerencia las actividades correspondientes siguiente entonces son las principales actividades que has hecho no pongas todo el detalle no es necesario pon lo principal lo que resalte más el puesto y luego pones logros pones logros claro hay un límite los logros son todos cuantificados siempre salvo que sean cosas puntuales como esta que es publicación de un libro o fui nombrado el empleado del mes o fui nombrado el empleado del año esos son logros diferentes y por cada experiencia vas a poner esto por lo general en los últimos 10 años si es que tienes mucha experiencia las siguientes experiencias van a ser mencionarlos en sencillo nada más si solo tienes una experiencia colócalo así abajo si has tenido experiencia docente pones experiencia docente en que universidades estás que cursos has enseñado y educación recuerden que son bloques doctorado maestría licitado bachiller estudios complementarios de cursos y primeras y especializaciones abajo idiomas inglés qué nivel qué hecho francés portugués chino qué nivel qué software manejas referencias laborales esa solicitud siempre esa solicitud ¿por qué? porque primero tenemos que preguntar si nos dan el permiso nuestras referencias de usarlas como referencias ¿verdad? eso es importantísimo las letras de títulos y subtítulos son Arial Narro 10 y Negrita letras y funciones y logros de contenidos son Arial Narro 9.5 todos los contenidos que hay acá son 9.5 y las letras de los subtítulos y los cargos Negrita Arial Narro 10 mayúsculas esto es sencillo es bien rápido es bien fácil es muy intuitivo y y también es fácil de procesar de hecho sea de paso entonces la estructura del CV recuerden que los reclutadores tienen 30 segundos a lo más 24 pensaría que es lo mínimo 6 para ver si les interesa y el resto del tiempo para leer un par de detalles por eso tienen que saber qué has hecho qué has logrado qué has hecho y qué has logrado sencillito asegúrate de colocar referencias laborales siempre y cuando te vendan bien que sean gente honesta que digan sí esta persona no que digan esta persona cumplió y sacabó sino sí esta persona da más de lo necesario es responsable es puntual trabajar en equipo a esa gente está prohibido mentir bajo cualquier punto de vista no se ponen cosas que no existen el CV va a ser atractivo en la medida que la empresa cruce intereses por ejemplo si tú resulta que eres un creativo en publicidad y quieres postular una minera es poco probable que la mina le interese un creativo de publicidad pero si vas a una agencia de publicidad o una empresa de consumo masivo es muy probable que les interese un creativo porque lo utilizan para hacer las campañas difusión salvo que exista un proyecto muy 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 puntual en las industrias duras donde requieren difusión pero para eso suportan agencias por lo general entonces apuesta tu currículum a posiciones que van de acuerdo a tu perfil eso es lo más lógico y lo más básico y si no tienes un perfil formado busca aquellos lugares donde puedes formarte las principales escuelas de formación son las corporaciones o bueno uno es medio autodista de algo en epimia por ejemplo entonces los perfiles de formación varían un poco por ejemplo no tienes experiencia laboral que puedo colocar puedes colocar que has hecho he hecho voluntariados he hecho he sido jefe de prácticas he trabajado part time aquí 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 he aprendido estas habilidades tengo estos conocimientos manejo estos software tengo esas certificaciones los mandos iniciales compiten más con eso los mandos medios compiten más con indicadores los mandos altos compiten más con logros corporativos y los directores de acuerdo al alcance de los negocios en general son diferentes enfoques la mejor forma de realizar siendo un mando inicial actividades adicionales al voluntariado puede ser o de repente hay gente que ha hecho emprendimientos y cuando uno recién empieza no está mal pero solo un pequeño detalle que deben considerar las empresas contratan empleados no emprendedores ok entonces es un alma de doble filo entonces ya llegan bien mira cumplí los 40 minutos que maravilla noelia llegué los 40 minutos que te parece bueno es momento de preguntas tenemos preguntas bienvenidas sean por favor o por el chat a ver que hay en el chat un estudiante que no tiene experiencia laboral que debería poner su CV voluntariado cursos que has llevado work and travel he decidido trabajar a otro lado emprendimientos es más mira J Gabriel S entrate a esta página que se llama rg.org ahí tienes las principales universidades del mundo dan cursos por ejemplo puedes aprender del MIT o de Harvard sobre design thinking o creatividad etcétera y es gratis y tienes tus cursos a voluntariados usted recomienda usar canvas para el diseño del CV no no porque el canvas lo utilizas para hacer publicidad el currículum lo armas en un word y después lo y lo lo mueves como pdf lo armas lo evitas en word lo pones bonito en word y luego lo mueves en pdf esa es la sugerencia pero a ver Noelia tú crees que puedes dejarlos hablar porque de repente por eso están chateando tanto y son tantas preguntas que en realidad al final nunca leo ninguna a ver ves tengo ya 30 preguntas a ver estoy en un voluntariado lo puedo poner como experiencia en linkedin no es un voluntariado y linkedin tiene un espacio para poner voluntariado ese es para mi que arriba suyo a ver donde se coloca el trabajo apoyo ad honorem es un trabajo ad honorem punto empresa cargo funciones logros y en el cargo pones lo que hace ejecutor pones ad honorem podrías hacerlo así pero la empresa tiene que haberte un certificado tú no puedes poner lo que no existe entonces tienes que poner un certificado conocimiento lenguas de señas peruana ese es un golazo sí tienes que ponerlo conocimiento lenguas de señas peruana y ser parte voluntariado del movimiento scout sí pon tu currículum pero ponlo abajo abajo de idiomas al final al final puedes poner por ejemplo otros pero no tienes que llenarlo no tiene que ser sencillito roberto roberto ya pues levantaste la mano ¿puedes hablar? ¿cómo hago para que Noelia ayúdame pues por favor no seas malita ayúdame para que roberto pueda hacer su pregunta ¿cómo hacemos para que para darle el pase a roberto ha levantado la mano yo no tengo el control de esto bueno roberto escribe no más no responden a ver aquí está roberto no puedo hablar sí pues estamos freados roberto a mí me han dejado hablar no más creo que ya me desmontearon buenas tardes ah perfecto ya roberto estoy todo oído cuéntame ¿qué te puedo servir? yo soy comunicador y he dado training acerca de herramientas o mejor dicho software para transmisiones que hoy en día están de moda lo he hecho para por ejemplo claro lo he hecho para personas que son amistades propias del trabajo pero no hay un documento que me identifique porque lo hacía a nivel personal eso lo puedo poner como una experiencia laboral algún no lo tienes que poner como habilidades como habilidades si me preguntas a mí haz un portafolio créate una página web y haz un portafolio de la desevidencia de los trabajos que has hecho ¿por qué? porque por ejemplo sale una oportunidad necesitamos creativo en sana o necesitamos coordinador de comunicaciones corporativas en sana entonces claro ¿cómo sustentas de que no tienes certificados lo que te podrían dar tus amigos es una carta de agradecimiento o un testimonio algo te tienen que dar algo que tú digas mira aquí está y el detalle es que ese algo que ahí está lo puedes colgar como un archivo de foto en tu portafolio entonces pones la evidencia del trabajo claro ellos tienen que estar de acuerdo con que tú publiques eso claro entonces piensa en la ley de datos personales piensa de que ellos tienen que hacer un acuerdo para que ellos te digan si estamos de acuerdo con que uses nuestra información escrito y le preguntas ¿puedo usar esto? si me puedes dar un testimonio si tienes todo armadito recién lo puedes colgar y aparte la libertad disculpe yo te trabajo el previsto también tiene que estar documentado entonces una especie de certificado que me dice si yo di clases a tal persona de la empresa y aparte un segundo documento que diga autorizábamos el uso de este documento pero claro si vas a usar sus datos tienes que tener su autorización que es así de sencillo gracias doctor me amable me amable la orden ya tenemos otra pregunta a ver el chat hay dos participantes han levantado la mano Roberto Suyo y Diego Goñas y ahora uno que dice iPhone ya Roberto ¿puedes hablar? no a ver ¿qué dice el chat? el chat tiene como analista estoy pensando en actualizarme oye Ernesto actualízate no lo pienses hazlo y programate tienes tiempo no tienes experiencia hazlo gratis seis meses en un proyecto de ahí sacas la experiencia pero hazlo no esperes no esperes el tiempo no 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 te va a dar espacio tienes que hacer las cosas los clichés como proactividad responsabilidad puntualidad se deben de poner en redacción de logros no no Stephanie o sea ¿cómo voy a hacer un logro? llegué a mi trabajo todos los días a la hora que me correspondía ¿no? eso no es un logro un logro es ¿cuánta plata le genera en la empresa? ¿has agilizado un proceso? ¿has mejorado algo? ¿qué beneficio le has hecho? claro no puedes poner pues mi principal logro es que yo he sido una persona que hizo feliz a mi equipo eso no sirve para nada ya tenemos gente que ha levantado la mano y quiere hablar Noelia ¿tú crees que me puedas ayudar por favor con estas personas que quieren hablar? creo que es un buen momento para discutir por favor Noelia apoyo moral y con iPhone para que puedan sí lo puedan hablar a ver sí disculpe doctor yo ya hice mi pregunta muchas gracias ah bueno bueno Roberto ya está ahora le toca al iPhone a ver hola ahora sí hola ¿cómo estás iPhone? este profesor ¿cuál es tu nombre? Yael Vega hola Yael ya ¿qué te puedo servir? ¿qué tal? mira tengo una consulta y necesito que me ayude y me asesore yo tengo una empresa con otra persona hace ya siete años en el rubro de construcción si bien es cierto antes de eso he trabajado igual cinco años con una empresa de familia y no tengo no tengo más experiencia en la empresa que tenemos este lamentablemente por lo que es la pandemia la construcción sí paró bastante y obviamente ahorita tengo tiempo y mi idea es este hacer un CV para buscar otro tipo de trabajos para tener otro tipo de ingresos porque mis ingresos ya no son ahorita no son los mismos claro pero como ves solamente he trabajado en una empresa familiar y en mi propia empresa ok en mi propia empresa ¿qué procesos manejas? administrativas ok entonces tú sabes administración recursos humanos contabilidad todo exacto y justo estoy terminando la carrera de contabilidad porque la carrera de administración la tengo técnica y estoy pero tienes el título ok sí claro y tengo que este año culminó la carrera de contabilidad ok pero no tengo como que más experiencia y es por eso que agarré este curso para ver cómo elaborar un CV porque nunca he trabajado para otras personas bueno o para una organización claro o sea para o sea cinco años con familia y ahora mío ahora siete años en una propia y lamentablemente sí y lamentablemente la pandemia igual este quiero también por parte mía lograr agarrar la experiencia en una corporativa en otro tipo de empresa si bien es cierto uno maneja su horario y tiene responsabilidades con su propia empresa quisiera tener experiencia sobre en otras empresas pues no ok ¿cómo armo un CV? mira la estructura está la estructura es esta pero más que la estructura es qué procesos manejas mira por ejemplo te pongo mi caso yo he sido un saltarín he tenido la mejor de las suertes laborales te contaré he estado en fusiones adquisiciones compras hostiles cambio de gerente cambio de gente me votaron por ser eficiente y productivo increíble ¿no? sí pasó de todo sí hubo una consultoría me contrataron para que salga la consultoría en un año yo hice la consultoría en dos meses ok yo pensé tenía pues 23 años en esa época he sido muy eficiente he hecho todo muy rápido muy bien y toda la gente está feliz y mi gerente me dice ¿me puedes explicar por qué tengo que dejar de facturar 10 meses? tu trabajo lo he hecho en 2 debes estar lo he hecho en 12 y entonces yo dije no puede ser me dijo bueno no pasaste el periodo de prueba muchas gracias ¿no? entonces en mi cabeza dije el periodo está al revés ¿cómo es posible eso? entonces claro eso me ha pasado entonces me ha pasado de todo entonces te puedo decir yo he estado en tecnología en eventos corporativos he estado en una empresa comercializada de maquinaria pesada he estado en una transnacional de hidrocarburos he vendido tecnología a Microsoft y terminé haciendo mi emprendimiento claro ahora detalle ¿cuál es? si tú eres emprendedor de 7 años y quieres volver a la dependencia tienes que saber qué procesos manejas y tienes que estar bien enfocada o manejas operaciones o manejas logística o manejas administración con todas sus aristas o manejas comercial o manejas marketing y todos los esfuerzos que hagas que pongas en tu currículum tienen que estar orientados a esa línea la estructura está el detalle es cómo qué pongo ¿cuál es mi capacidad para mí yo administrativo o sea sé todo lo administrativo me enfocaría en eso ¿no? claro lo otro que también tienes que ver es investigarte un poquito pon en las bolsas laborales con palabras como administrador jefe de administración entonces vas a ver un montón de anuncios con un montón de requerimientos y te vas a dar cuenta que hay cosas que tú sabes muy bien y dices oye esto lo puedo hacer mañana ¿no? hay cosas que tú dices oye pero yo tengo experiencia pero no soy tan buena en finanzas y tampoco he visto contratos con sindicatos entonces esto no va a lo que oyes a lo que te enfoques pon las cosas bien y que has hecho bien que conoces bien y lo yuca disculpa mi francés lo difícil va a ser la estructura de los logros porque hay que cuantificar qué beneficios se ha generado eso es lo difícil siempre es lo difícil pero bueno espero haber podido responder tu pregunta sí gracias muy amable a ti ok tenemos otras preguntas a ver Diego Goñas que está levantando la mano buenas 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 tardes señor Santiago y señorita Noelia mi pregunta era yo tengo una página web pero el problema es que no está enfocada al ámbito laboral entiendo más o menos solo la tengo por publicar unas cosas que no tienen nada a ver con el ámbito laboral y a mí me gustaría transformarla o sea en qué podría poner en mi portafolio ¿cuál es tu web? mi web está en en github ¿la envío normal o? dime www. si quieres por el interno que hay una opción que es mensaje directo en el chat del Zoom ¿es posible conseguir trabajo los 50 más? sí Mariel si es posible Mariel Merino si es posible conseguir trabajo de 50 más le da laboral interesantes a partir de los hasta los 45 años pero ¿de que es posible? sí es posible ya ahí ya pasé de yet notes mi página de facebook has hecho un portafolio en esta página podrás ver todas mis notas mentales ya quién soy ya pero esto esto es más este esto es más personal viejo esto no tiene no no te va a servir para el trabajo pero ¿cómo lo podría por así decirlo? ¿qué podría poner entonces en un portafolio? si me preguntas tu portafolio tiene que el enfoque del portafolio tiene que ser lo más serio posible no vayas a poner pues Hello Kitty ni Dragon Ball tienes que poner cosas como que claro por ejemplo yo viajo entonces pones tus viajes en Arequipa en Cusco en Taglam o donde quieras si quieres pones una línea de tiempo puedes poner línea de tiempo personal línea de tiempo académica línea de tiempo laboral y la idea es que vayas documentando ¿por qué? porque al fin y al cabo vas a demostrar un perfil inclusive puedes hacer un video sin nombre tal tengo 20 años tengo esas cosas ¿no? pero este tipo de páginas no te va a servir porque en realidad es más subjetivo es más emocional ¿no? de esa perspectiva o sea si tú fueras empresario y te llega una página así ¿te sirve? no, no la verdad no pero o sea por eso le preguntaba ¿qué podría poner en mi portal pon aquello que tú has logrado y que has podido medir ojo con eso algo cosas que hayas logrado por ejemplo ¿qué sabes? ¿qué te gusta? soy bueno he tenido varios cursos he completado varios cursos mejor dicho de front-end ya entonces ¿sabes desarrollar? sí desarrollo web ¿y te has desarrollado antes? ¿has hecho desarrollos a otras empresas? bueno ¿qué evidencia existe? tengo he hecho algunas páginas para para familiares y bueno técnicamente trabajo eso lo podría poner como ¿qué lo podría poner? eso si quieres pones el enlace puedes hacer un portafolio una nueva página que puede ser de repente un Wix o una otra que no te cobre sí y este y colocas evidencia desarrollo front-end y pones las tres páginas esa es una opción esa es evidencia que has hecho esto ¿verdad? sí tienes evidencia lo puedes publicar pero tienes que hacerlo serio siempre ¿lo pones en serio o te tratas en serio? sí muchas gracias es necesario poner a ver acá hay una pregunta Daisy Fernández ¿necesario poner el año que terminas la universidad? sí tienes que ponerlo y si tengo una página de Instagram donde publico notas y espectáculos estudio periodismo es una página de Instagram es más que Instagram es tienes que ver de dos formas ¿para el ocio o para el emprendimiento puntual? no es tanto salvo que seas influencer ¿no? es influencer de repente y solamente serviría para los medios de comunicación masiva entonces habría que ver quién consume bien Instagram a nivel laboral por lo general las empresas no consumen tanto Instagram para contratar gente bueno ¿en qué puedo enfocarme? se debe conocer mayores de 50 años o más sí María a nivel tienes que actualizarte necesariamente y te de enfocar en esas empresas familiares que quieren corporativizarse porque por lo general las empresas familiares que hoy están pasando por un proceso de transición laboral porque muchos de sus hijos no están cogiendo esas empresas de repente necesitan gente que pueda optimizar sus procesos o darle continuidad al negocio y están cansados y quieren dejar de trabajar podría ser por ahí porque en general esa gente tiene 70 años en marzo es una opción si le tengo una página de emprendimiento de Facebook bueno está bien ¿qué hacemos? Felizaciones bueno Cecilia me tienes que dar más detalles no entiendo tu pregunta doctor ¿puede revisar mi serie y darme recomendaciones? sí mándamelo la verdad acá están mis datos por si quieren enviarme su currículum ¿qué podría poner en la mejora de mi página? sí ¿qué podría poner para mejorar mi página? no sé tendría que verla escríbeme por interno a ver ¿qué más? he realizado un trabajo espérate espérate creo que hay quien ha levantado la mano tenemos a Roberto Solís y a Juliana son las 13 y 59 ya damos para dos preguntas más en línea y un par de chats pero por favor denle a Roberto y a Juliana el pase para que puedan hablar sí le he pedido que desmudezca el micrófono creo que ya uno de ellos puede hacerlo gracias totales ¿me escuchas? disculpa que esté tan pesado hola hola ¿me escuchas? sí, sí Roberto te escucho fuerte y claro ¿en qué te puedo oír? ¿qué tal? ¿cómo está? un gusto de escucharte quería hacerte una pregunta así breve también la escribí yo estoy haciendo un voluntariado en la Contraloría entonces no sé si es estable o bueno plasmarlo eso en el CB pues ¿no? ese voluntariado que estoy haciendo abajo de educación pones otros ahí pones voluntariados pones premiaciones ¿no? hay gente que por ejemplo que ha sido campeona nacional de marinera supone porque ¿sabes qué ocurre? y eso es una realidad ¿no? muchos de los reclutadores hay dos tipos de reclutadores los reclutadores especialistas que por lo general son recursos humanos empresas de selección y headhunters y luego tienen los reclutadores que trabajan por la intuición que vienen a ser los jefes gerentes directores los primeros tienen una mecánica muy estructurada sobre cómo evalúan los perfiles y los segundos más que todo trabajan con el con oye me siento bien con esta persona hicimos click al hablar con esta persona vamos bien no vamos bien ¿no? entonces este segundo grupo humano por lo general les interesa a nivel social cómo estás desarrollado entonces es un buen punto de quiebre no te dicen oye Roberto ha sido campeón nacional de marinera qué gusto yo bailo marinera con mi esposa cuéntame un poco más y resulta que la conversación de la entrevista pasa siendo dos horas de marinera y media hora de entrevista porque recuerda que en el Perú muchos de los procesos de selección terminan siendo en ciertos aspectos bastante sociales muy humanos pero si no si pasas el filtro ¿no? porque al final acabas tendrán que trabajar con esa persona todos los días ¿no? entonces tiene que haber esa coherencia también entonces sí si me preguntas ponlo ¿te pude responder Roberto? bueno ya muchas gracias listo ahora nos quedaría Juliana Juliana si podrías activar genial hola buenas tardes hola Juliana ¿qué tal? ¿cómo estás? bien bueno tengo una serie de preguntas y problemas este bueno primero yo estudié psicología soy bachiller terminé en 2019 esto hice mis prácticas en investigación en psicología y cuando terminé ya no he vuelto a trabajar estaba buscando trabajo no encuentro nada cuando he estado buscando temas de selección también como para ir por ahí esto ya me piden tener un año de experiencia en selección cosa que yo no he tenido porque mis prácticas han sido de otra cosa ¿no? esto y esto ha sido prácticas de psicología clínica imagino no investigación solo de investigación y tú quieres entrar y tu especialidad me imagino que es psicología organizacional no salió como psicología general general sí ya pero quieres entrar al campo empresarial sí entonces esto y cuando veo solamente para prácticas pre dicen normal sin experiencia pero cuando ya es pro ya tiene experiencia entonces no sé muy bien esto como podría enfocar mi CV o ya estoy perdida porque digo recién me acabo de graduar no puede ser tienes tres opciones la primera sigue practicando acumula las prácticas hasta que llegues al daño pero de pre de pre es que no me dejan me dicen que ya no ya no porque como ya regresó entonces como ya regresó ahora ya las egresadas solo pueden ah claro tienes razón pre antes de regresar ya tendría que buscar prácticas profesionales entonces Yolena parece que por ahí hemos tenido una complicación con el audio de de Yolena y sus prácticas Santiago la hora nos ganó si no nos apremia tienes razón voy a dejar de compartir y la verdad que estaba muy interesante y yo quería hacer una consulta Santiago tal vez sería una buena una buena idea que podamos activar nuestras cámaras a ver si nuestro contacto de la municipalidad de Lima nos puede ayudar a que puedan activar las camaritas para poder hacer una foto grupal y tal vez incluso compartir esto en nuestro link porque muchas personas no saben qué poner en su link podrías compartir que has participado de un curso de empleabilidad etiquetas en link en del ponente Santiago Plaza y ya tienes un contenido que compartir en tu link en el que la gente sabe que te estás capacitando y sabe que estás estudiando ¿qué me dice Santiago? ¿serviría o no serviría? suma pero en realidad la capacidad de empleabilidad tiene que ver más que todo con con la adaptabilidad personal la identidad de carrera y la capital social del humano ¿sirve lo que dice? sí sí sirve sirve pero no es determinante pero sí sirve ¿por qué? porque todo perfil tiene que estar en tienes que hacer algo no uno puede estar en un iceberg sin hacer nada tienes que demostrar también que estás en actividad porque eso también indica que hay cierto interés de seguir progresando ¿no? exacto entonces les invito a personas que puedan encender su cámara para poder tomar una una captura de pantalla igual yo se las estaré haciendo llegar por nuestro chat de whatsapp yo voy a hacer como que una cuenta porque nadie le gusta publicar una fotito en la cual sale mal entonces voy a hacer como que una una pequeña cuenta en la cual podamos podamos poner una sonrisa y hacemos una captura de pantalla en tres dos uno genial gracias de verdad muchas gracias a todos por haber participado el día miércoles tenemos una segunda charla y así también vamos a estar compartiendo el link por nuestro grupo de whatsapp les recuerdo que a todas las personas que han llenado su asistencia el día de hoy vamos a estar sorteando un libro que es de la autoría de Santiago Plaza así que vamos a estar haciendo el sorteo por el interno y también vamos a estar haciendo solo llegar por vía correo electrónico muchas gracias con todos y ya me despido muchas gracias Santiago de verdad ha sido muy enriquecedor escuchar tu ponencia y espero volver a colaborar en un futuro muy cercano hasta luego bienvenido sea que estén muy bien cuídense mucho chau